7, 4 minutos de la mañana amigos, una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto radio y televisión al mismo tiempo. Siempre me complace conversar con Rafael Simón Jiménez, abogado, economista, fundador del partido Movimiento al Socialismo, vicepresidente de la Asamblea Nacional entre 2002 y 2003, vicepresidente del CNE de junio a agosto de 2020, ejerció como diputado de la Asamblea Legislativa del Estado de Varinas entre 89 y 96, fue viceministro de Interior y Justicia en el 99. Bueno Rafael Simón, estamos cerquita de la Nochebuena, feliz Navidad, bienvenido. Igualmente para ti mi querido amigo, un gran saludo de Navidad y siempre con el optimismo por delante, en medio de todas las dificultades que vivimos, no es un lugar común decir que Venezuela es un gran país y que tenemos el desafío de reconstruirlo entre todos, entonces vaya para ti que sabes mi aprecio que te tengo y para toda tu audiencia pues ese mensaje auspicioso de que 2021 nos puede traer sorpresas agradables y que en todo caso tenemos que trabajar para ello. Amén. Mira, y la gente mientras saluda en estos días, se pregunta por el próximo año, ¿qué le respondes tú a la gente cuando te hacen esa pregunta? Mira, que va a ser un año de grandes expectativas, que se van a ir dilucidando por cierto a muy temprano tiempo porque hay un acontecimiento importante el 5 de enero que es la instalación de la nueva Asamblea Nacional y ver a partir de allí cuál es la tónica del gobierno. El gobierno tiene la llave para destrancar la situación política del país y por supuesto la económica y la social y todas las demás. Entonces, depende fundamentalmente de su actuación y de su disposición a cambiar las cosas, a dar demostraciones de que se quieren enmendar, de que se quieren corregir, de que se quiere avanzar en consensos políticos que hagan posibles soluciones para Venezuela. Entonces vamos a ir vislumbrando poco a poco por dónde va a ser el rumbo del país. Además, el año que viene tenemos un evento político importante que es las elecciones regionales, las elecciones de gobernadores, el mundo tiene también el 20 de enero un evento importante que es la toma de posición de Biden, que tiene grandes expectativas del mundo y tiene grandes expectativas de América Latina y tiene grandes expectativas de Venezuela de cómo Estados Unidos, pues que por supuesto es un actor demasiado influyente en el mundo, pero sobre todo en esta parte del hemisferio, pueda reformular o pueda replantear el tema venezolano, como bien lo ha dicho Biden, lo dijo en su campaña electoral, desde una visión multilateral y en la búsqueda de una solución política. Entonces, yo diría que el signo de este diciembre es expectativas y que esas expectativas se van a ir cumpliendo, se van a ir dilucidando, se van a ir aclarando en la medida en que el año que viene avance. Y ojalá que todo sea para bien, que es lo que deseamos los hombres, valga la redundancia, de bien que suceda en este país. Ahora, fíjate, Rafael Simón, también tendremos un hito determinante, que son las regionales. ¿Qué vamos a hacer ante las regionales? Porque fíjate, Bachelet dice, señores, pónganse de acuerdo, generen las mejores condiciones para que la gente participe. Es decir, Bachelet desde afuera nos está diciendo, pónganse las pilas para que no pase lo que pasó el 6 de diciembre. Así como la Unión Europea, por ejemplo. Porque esa tan cacareada, tan nombrada comunidad internacional, que en buena parte, bueno, ha tenido mucha influencia en lo que ha pasado en Venezuela, también le está diciendo a los venezolanos, miren, pónganse de acuerdo, porque por una parte Guaidó dice, yo voy a ser el presidente de la Asamblea Nacional hasta que aquí haya elecciones libres y transparentes, presidenciales y parlamentarias otra vez. Y la comunidad internacional, bueno, está deshojando la margarita porque no reconoce estos resultados, así como previamente dijo que no estaban dadas las condiciones, los del 6 de diciembre, pero habría que ver en la medida en que pase el tiempo y no haya otra definición, cuál será la postura de esa comunidad internacional. Sí, va a depender en buena medida de cómo se mueva el gobierno y de cómo se mueva la oposición. Yo creo que nosotros tenemos, no sé si habrá que pedirle a Dios, entre los grandes deseos de esta Navidad, devolver sensatez, sentido común, racionalidad a quienes dirigen la oposición venezolana, si de poner los pies sobre la tierra. Nosotros no podemos estar con figuras imaginarias. Uno respaldó durante un tiempo porque creyó que eso podía ser útil el tema del gobierno interino, el tema de, bueno, la Asamblea Nacional estaba vigente, entonces tenía un mandato muy claro desde el 2015, pero ahora estas ficciones que se van creando, tú sabes, que un tribunal supremo en el exilio, que una Asamblea Nacional, no sé qué cosa, que es producto de una continuidad administrativa ad infinitum, hasta que se produzcan unas elecciones libres, según la calificación de quienes mismos imponen la tesis de la continuidad. Una presidencia interina, que bueno, el interinato pasó de ser interinato a ser también indefinida y a fusionar en una sola persona. Yo diría, es una cosa, eso da risa si no fuera una tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Guaidó en cierta forma es presidente de la Asamblea, es decir, del Poder Legislativo y presidente de la República. Es decir, una cosa, una de las grandes conquistas del republicanismo de la democracia. Mira, Rafael, Rafael, tal como está la masa que no está pavó, yo me veo en la necesidad de detenerte para curarme en salud. Y tengo que leerte un cartelito que tengo aquí que dice, estamos en la obligación de recordarle que de acuerdo a la legislación vigente, el término usurpador como calificativo del gobierno actual o del presidente Maduro, incita al desconocimiento, hay otro papelito que dice, estamos en la obligación de recordarle que de acuerdo a la legislación vigente, el cargo de Juan Guaidó es diputado de la Asamblea Nacional y el presidente de la República electo en función de Nicolás Maduro. Esto es para curarme en salud. Esto es para curarme en salud. Yo sé que no lo dijiste con esa intención, pero hay que curarse en salud. ¿Tú sabes cómo tenemos que estar como hombre en primera pendiente del pitcher? Yo no, yo no, yo no, por supuesto que yo no me ciño estrictamente a cosas que considero que son violatorias de la libertad de expresión, pero lo que estoy diciendo va exactamente en la misma dirección, con otra intencionalidad de parte mía, pero en la misma dirección. Lo que digo, Eduardo, es que la oposición venezolana, en todas sus vertientes, en todas sus variantes, en todos los pedacitos en que está picada, tiene que volver a la realidad, tiene que pisar tierra para poder trazar una estrategia exitosa que nos conduzca en el corto plazo a la transición democrática que todos queremos. Y eso no es otra cosa que volver al voto. Es lo que le está pidiendo Estados Unidos, es lo que pide Europa, es lo que está pidiendo la señora Bachelet. Esa es la frase, volver al voto. Esa es la frase, sí señor. Ahora, la señora Bachelet vivió todo el drama chileno, empezando por la muerte en tortura de su padre, el general Alberto Bachelet, y después todo ese proceso de 16 años de dictadura militar. Y vivió también la diáspora, que en principio significó la grave división que tuvo la oposición chilena entre la democracia cristiana y las fuerzas de izquierda. Y vivió ese proceso de reagrupamiento y de compromiso de la sociedad chilena con el voto y con la organización de la gente. Imagínate tú lo que eran unas elecciones preparadas por el Ministerio del Interior de Pinochet, un dictador sangriento, genocida, un dictador que había matado más de 3.000 personas, incluso muchas de las cuales ni siquiera aparecieron mucho más. Y allí estuvo precisamente la sensatez, la racionalidad y la responsabilidad histórica del liderazgo chileno en entender que la debilidad de la dictadura era precisamente el apoyo, falta de apoyo popular y su falta de compenetración con la gente. Y se fue por el camino electoral y derrotó a Pinochet. Esa es la historia de todos los procesos de transición en el mundo. Yo diría que en un 90% se han producido por vías democráticas o por grandes movilizaciones populares o por la vía del voto. Entonces la señora Bachelet, a las que muchos descalifican en Venezuela, lo que está mandando yo creo que es un mensaje angustioso, porque te repito, más allá de su alta jerarquía como el presidente de Chile y como alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, pues ha vivido el drama. Y Chile y Venezuela, por cierto, son dos países que históricamente se han retroalimentado mucho. Cuando hubo dictadura, cuando la dictadura, incluso el primer exilio que cumple Rómulo Betancur lo cumple en Chile, ya en tiempos de López Contreras. Luego, cuando la dictadura de Pérez Jiménez aquí, Chile fue la patria, digamos, segunda patria del exilio venezolano. Cuando Pinochet, cuando toda esa larga tragedia del pueblo chileno, Venezuela fue el receptor en buena medida del exilio y luchó deliberadamente por la restitución de la democracia en Chile. Entonces creo que es un llamado angustioso, te repito, a recobrar la sensatez, la racionalidad, el sentido común que lo que indica es que a un gobierno que tiene el ochenta y tanto por ciento de desprestigio, de desafección popular, ahora corroborado por los resultados electorales, pues cuando tú lees los resultados electorales del 6 de diciembre, como digo yo, el rey queda desnudo, porque por supuesto el gobierno dice ganamos con el setenta por ciento, pero el setenta por ciento del treinta por ciento que ellos dan como concurrencia electoral no pasa de ser entre el dieciocho y el veinte por ciento de la población. Es decir, que lo que dicen las encuestas que tenían es exactamente lo que demostraron que tenían, por cierto, con un gran esfuerzo de presión, de chantaje, de manipulación del hambre de la gente, de todas las formas de coacción sobre los electores y sin embargo no pudieron pasar de allí. Entonces, si tú no puedes derrotar a un gobierno que está con la lengua afuera, a un gobierno que está ayuno de apoyo popular, ayuno de respaldo, bueno chicos, si no lo puedes derrotar por la vía electoral, tú lo que estás demostrando no es que el sistema electoral no sirve, sino que tú eres un tremendo incompetente. Y cuando digo tú, me refiero al colectivo que dirige la oposición venezolana. Rafael Simón, quiero que al regreso sigas desarrollando tu análisis y nos comentes cómo podría darse un proceso de cambio en el estatus de la política venezolana de lado y lado, porque la oposición tiene una gran responsabilidad. Sí, sí, mucha. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Nos vamos a quedar en un limbo? ¿Nos vamos a quedar con la famosa palabra presión? Porque esa palabra presión se utiliza aquí, mira, a cada rato y la gente no termina de entender. ¿Presión qué es? Más y más sanciones. Esa es la estrategia. Entonces, yo quiero que al regreso nos hables un poco, porque Maduro acaba de decir que la Asamblea Nacional va a ser el centro de la recuperación económica y el diálogo. Me dices de paso si tú crees en esa promesa de Nicolás Maduro. Amigos, regresaremos con Rafael Simón Jiménez. Bueno, Rafael Simón, hay una realidad. El TSJ tomó una decisión que le complica la vida a las organizaciones tradicionales. La denominación, el logotipo. ¿Qué le toca a los actores, a los líderes, a los dirigentes de esas organizaciones políticas para seguir haciendo su papel este año? Mira, aquí tiene que venir necesariamente un reagrupamiento en la oposición, porque la unidad es un valor fundamental. La unidad no es una cosa que uno la quiera o no la quiera. La unidad de todos los venezolanos, por cierto, no de los partidos, de todos los venezolanos que quieren un cambio es fundamental para que ese cambio se produzca. Entonces tendrá que venir un acercamiento, tendrá que venir una toma de posiciones, que yo creo que tiene que partir de una cosa que es elemental y que a veces se pierde la perspectiva de parte y parte. Cuando digo de parte y parte, digo de una y otra oposición. Si tuviéramos que agruparla en dos bloques, eso está partido en unos pedacitos muy chiquitos, pero pudiéramos decir la oposición que fue a las elecciones y la oposición que no fue a las elecciones. Entonces, lo primero que tienen que tener unos y otros es la conciencia. Y a la que fue le dicen alacranes y todo, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, es que es lo que te digo. Yo lo estoy en beneficio del tiempo poniendo en bloque, pero eso está partido en pedacitos. Después tú dices que los alacranes, que la mesita, que los otros, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lamentable y vamos en cierta forma a odiarlo. Lo importante es que cada persona que en Venezuela quiera salir de este gobierno tiene que saber que el adversario principal no es el que está con él en la oposición así tenga una visión táctica o estrategia distinta que el adversario es el gobierno. Eso es lo primero que tenemos que nosotros tratar de crear un estado de conciencia. Porque mientras nos ataquemos entre nosotros, mientras nos descalifiquemos entre nosotros, mientras nos hagamos unas acusaciones que a veces se quedan pálidas frente al lenguaje que utiliza el propio chavismo, pues lo que vamos es a profundizar la factura y a comprobarse. Mira, ¿tú vos sabes? Yo me imagino cómo gozará la duro, cómo se solazará, cómo disfrutará. Ese es el mejor espectáculo, ni a lo mejor película, ni a lo mejor película de Hollywood, no lo puede divertir tanto, como él está peleándose entre ellos y acusándose de una cosa y de la otra. Bueno, son de las peores cosas. Entonces yo creo que si aquí se quiere avanzar, digamos, en la perspectiva de reconstruir una unidad más o menos como la que tuvimos en el 2015, que nos permitió esa clamorosa victoria, aquí hay que comenzar por hacer gestos, por avanzar en cosas concretas. Y esa cosa concreta, te repito, tiene que crear un piso común para una discusión franca y abierta sobre el tema de la estrategia. Es decir, creo que es fundamental, mientras la oposición esté dividida, fracturada, atomizada, aquí no tenemos ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de salir de este gobierno. Rafael Simón, tú crees en la promesa de Nicolás Maduro. Fíjate, hoy los periódicos, bueno, de tendencia oficialistas, todos titulan igualito. Maduro pide a la Asamblea entrarle a problemas del pueblo. Correo Lorinoco dice, Maduro pide a parlamentarios electos dar prioridad a recuperación de la economía. Bueno, ¿cuántas veces aquí se ha prometido recuperar la economía? Pero te pregunto, históricamente, dado el profundo estado de necesidad de Venezuela, ¿cuál crees tú en definitiva? Pero te lo pregunto pragmáticamente. ¿Será el papel de esta Asamblea? Nada más complacer las peticiones de Maduro, sustituir el papel de la Asamblea Nacional Constituyente, como dicen mucho. ¿O tú crees que esta Asamblea Nacional tiene la posibilidad de hacer historia sorprendiendo a los escépticos y sumándole a lo que nos conviene a los venezolanos? Es muy difícil. Mire, yo quiero, yo soy el rey del optimismo. Yo tengo una cosa que a Lucinche le gustaba llamar optimismo panglosiano, que es una cosa que va más allá de la utopía, porque uno, desesperado por la situación que vive este país, pues uno lo que desea es que las cosas mejoren. Y bueno, yo soy el campeón del optimismo, pero yo eso no lo veo posible. Y veo que el propio Maduro, no creo que inconscientemente, porque él no es inconsciente, lo aleja. Cuando Maduro le dicta la pauta a los diputados de lo que deben hacer, ya es una intromisión inaceptable de un poder en otro, ¿no? Que quién sabe si, con el tema, yo oí, no, 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 tu relato vale, pero yo oí completico ahí en la locución de Maduro. Estoy enterado de primera mano. Ese tema, por ejemplo, que está ahí en la mente de ellos, ahí atravesándole, seguramente campaneándole, del parlamento comunal, eso puede terminar, chico, en una cosa donde en Venezuela, fíjate tú lo que está haciendo Ortega, que es una cosa que está pasando desapercibida, en Nicaragua, Ortega va a una modificación de la ley prácticamente para prohibir las elecciones y reelegirse él por su antojo, ¿no? Entonces, cuando tú ves a el señor Maduro dictándole al nuevo parlamento lo que tiene que hacer, las leyes que tiene que aprobar, cómo tiene que discutirlas, es decir, haciendo una intromisión inestable en otro poder, y cuando habla del parlamento comunal, yo creo que ellos van a una desfiguración de lo que han sido las bases de la democracia y del republicanismo, la separación de poderes y el control de unos poderes sobre otros. ¿Qué capacidad, por ejemplo, de control va a tener esta Asamblea Nacional sobre un gobierno que le dicta pautas, que le ordina, que prácticamente los tiene como unos muñequitos, pues como aquellos muñequitos con los que uno jugaba, los soldaditos de plomo con los que uno jugaba, los movía para acá y los movía para allá. Entonces, yo, sinceramente, Eduardo, quisiera creer, o sea, hay una parte de mí, la pasión, la utopía me dice que crea, y la realidad me dice que es imposible, porque fíjate tú, y te lo voy a hacer un análisis rapidito, Venezuela tiene mil problemas por resolver, porque la vida de venezolanas se ha vuelto una caterva de problemas, uno tras otro. Aquí no hay problema, aquí hay problema por todos lados, de los problemas cotidianos del hogar, que no hay gas, que no hay agua, que no hay luz, que no hay... de eso, hasta los macro problemas del salario que no alcanza, de la inflación desatada, de todas estas cosas. Pero hay tres problemas, tres, que son fundamentales para poder resolver los otros. El primer problema es cómo reconstruir la industria petrolera, porque esa es la sabia, eso es el fundamento desde 1928, en que el petróleo se convirtió en el primer factor de aporte al fisco nacional. Bueno, el petróleo ha sido el factor fundamental de la vida venezolana, es decir, si nosotros no reconstruimos el sector petrolero, nosotros tenemos posibilidad, digamos, de que el Estado disponga de los recursos para poder atender las otras necesidades. El segundo factor es el factor eléctrico, porque cualquier plan de desarrollo que tú te trases en industria, en agroindustria, en comercio, en servicio, necesita el abastecimiento eléctrico como un factor fundamental. Todos los países que han cumplido procesos de industrialización, incluyendo la Venezuela de los años 60, bueno, requirió precisamente de la construcción de que es esto que todavía heredamos, de un gran sistema de abastecimiento de generación y de distribución eléctrica. Y el tercer problema es el problema de la hiperinflación y como consecuencia de la hiperinflación de la desaparición virtual de la moneda venezolana, porque la moneda venezolana no sirve absolutamente para nada. Antes servía para echar gasolina y ahora, bueno, a menos que sea en las bombas subsidiadas donde uno saca un premio si le llega el numerito este diciéndole que va a echar no sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Que para resolver esos tres problemas fundamentales para poder abordar los otros 997 tienes que resolver otro más grande, un macro problema que es el problema de cómo reinsertarte financiera, económica y comercialmente en la comunidad internacional y allí viene el tema de las sanciones y entonces, ¿cómo tú remueves las sanciones si no das pasos firmes digamos, en la reconstrucción democrática de Venezuela y en la garantía de un Estado realmente democrático que es la exigencia fundamental de la comunidad internacional para avanzar en el tema de cómo suavizar o de cómo levantar las sanciones sobre Venezuela? Entonces, estamos, mira, estamos en un problema que gira, todo le da vuelta, es un círculo, tú le das vuelta al círculo, le das vuelta al círculo y no hay por dónde metérsele porque eso depende de la voluntad política del gobierno. Mientras el gobierno crea que va a gobernar toda la vida, que ellos son los hegemones, que la patria les pertenece, que ellos están destinados a gobernar mil años. Bueno, eso no podremos avanzar y mientras tanto Venezuela seguirá hundiéndose, hundiéndose, hundiéndose. Y si a eso... Rafael, se me agotó el tiempo hace rato, hace rato se me agotó el tiempo. Yo sé, yo sé. Cuando yo empiezo, sí. No, no, yo te conozco tu lenguaje desde hace muchos años. Mira, un fuerte abrazo, Rafael Simón. Ese lenguaje no es corporal, sino gutural. Así es, así es. Un gran abrazo. Mucha felicidad. Feliz Navidad, Rafael Simón Jiménez. Amigos, a la pausa regresaremos.